Dame una noche a puerta cerrada Seré el secreto entre los dos Dejando el alma tatuado en la cama Quiero enredarte el corazón Que no te olvides de mí De la magia que te haría con mi boca Oh, que lo quieras repetir Para hacer que cumplas lo que te provoca Oh, y es que me muero de ganas Tantas ganas Que van muchas noches Que te sueño en mi cama Y es que me muero de ganas Tantas ganas Que haría cualquier cosa Amor, besarte hasta el alma Y es que me muero de ganas Tantas ganas Y es que me muero de ganas Besarte hasta el alma Sin prisa y con calma Oh, un beso que recorra tu espalda Que hagamos lo que nos dé la gana Y que sea nuestra noche regala Que viajemos sin salir de la cama Y que perdamos el control Que te entregues sin temor Que me bañe tu sudor Que no te olvides de mí Y de la magia que te haría con mi boca Oh, oh Que lo quieras repetir Oh, oh Para hacer que cumplas lo que te provoca Oh, oh Y es que me muero de ganas Tantas ganas Que van muchas noches Que te sueño en mi cama Y es que me muero de ganas Tantas ganas Que haría cualquier cosa Amor, besarte hasta el alma Y es que me muero de ganas Tantas ganas Y es que me muero de ganas Tantas ganas Besarte hasta el alma Sin prisa y con calma Y es que me muero de ganas, tantas ganas Muchas, muchas ganas, dame el momento para escoberte como yo quiera Y es que me muero de ganas, tantas ganas Cuanto, dame una noche espectacular, fenomenal Y es que me muero de ganas, tantas ganas Y es que me muero de ganas, tantas ganas Dame una noche, la puerta cerrada Seré el secreto entre los dos Y es que me muero de ganas, tantas ganas Y es que me muero de ganas